El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores Amigos que tal, bienvenidos, estamos de gira a través de DeporteandoTV.com Toda la información del deporte, este día especial hablaremos sobre Deportivo Pereira Su juego de anoche, sobre el Deporte Skin Dio, su juego de la tarde Y por supuesto de nuestra selección Colombia, que jugará sobre las 4 de la tarde Un partido importantísimo frente al seleccionado de Brasil Ingeniero Guillermo Gómez Flores, ¿cómo le va? Bienvenido a De Gira a través de DeporteandoTV.com ¿Qué tal Alejandro? Saludos cordiales a usted, a todos los televidentes A toda la gente que ha estado, está con nosotros interesado No solo en lo que hizo Deportivo Pereira la noche anterior Sino también el cuadro cafetero que dejó escapar dos valiosísimos puntos En el estadio centenario de la capital del departamento del Quindío Y la expectativa toda montada en todo el país precisamente Por la presentación en cuestión de horas del seleccionado colombiano Frente a Brasil, el rutilante equipo clasificado hasta el momento Uno de los 6 que ha estado clasificado al Mundial de Rusia en el año 2018 Vamos a iniciar sobre todo con el tema Deportivo Pereira El tema de anoche, un marcador 3 goles por 1 Que realmente uno no entiende cómo pudo darse tan largo este marcador A pesar de haber tenido un mal partido Deportivo Pereira De no haberse encontrado en la cancha Encontró en los últimos minutos del Real Cartagena Una aplanadora, tal cual Uno viendo el resultado del Pereira No haber visto el partido Lo pone a pensar seriamente en que es la institución matecaña En estos momentos Un partido que lo empieza ganando Lo debía de haber controlado Le empatan muy rápido Volvió a entregar la pelota Le intentaron y al final En una muy pobre presentación El más pequeño de todos David Pereira pone el 2 a 1 Y posteriormente se regalan para un 3 a 1 Que siendo sinceros Viene a ser méritos por las posibilidades Del equipo de José Fernando Santa El de Buleri me parece que ha jugado su peor partido En lo que va corrido no solo de este año Si no hace mucho rato Estamos viendo un equipo que está degradando su fútbol Y que lógicamente no está llenando A los hinchas del cuadro matecaña Que poco a poco van pensando Que se puede repetir una historia como los años anteriores Yo de todas formas si creo Que la situación con Deportivo Pereira Se da en un momento en que se puede dar Es decir, sobre esta altura del torneo Donde está clasificado Donde está líder en el torneo Donde este tipo de errores Pueden dar este tipo de partidos No hay problema en que se den Cuando usted tiene un ahorro Que lastimosamente no se aprovecha Debió aprovecharse Para hacer diferencia en puntos Tanto en la tabla de la reclasificación Como en la del segundo torneo Ser líder absoluto Se deja una oportunidad importante Pero bueno Ahí hay que mirar Desde el punto de vista táctico Desde el punto de vista estratégico De donde vienen los errores Y para mi el primero Del técnico Alberto Bulerí Habría que decirle al profe Que por acomodar uno Se desacomodó prácticamente De la segunda línea Hacia adelante todo el equipo Lo de Deportivo Pereira Da para pensar Que no se está aprendiendo De las lecciones anteriores Sino que por el contrario El equipo parece que está Transformándose de una manera negativa A medida que transcurre el torneo Porque los jugadores En vez de ir subiendo Su rendimiento Unos están disminuyendo En una forma tal Como el caso de Montaño Sobre todo Que el sector izquierdo Da para pensar Que un equipo No puede tener Un jugador para el cobro De dos tiros libres Que se pueden dar En 90 minutos Ayer en la ciudad de Cartagena No tuvo una sola pelota quieta Para pegarle al marco Y por allí Le dieron un soberano paseo Por allí se levantó Absolutamente todo Cuando él intentaba ir al ataque Que lo cogían en el 2 o 3 contra 1 Y prácticamente fue La escapatoria Que tuvo el equipo De José Fernando Santa Para complicar A Deportivo Pereira Estos jugadores Al lado de Batiste Que lo cogen mal parado En dos de los goles De Graja Hace un buen partido Hasta el minuto 90 Se puede equivocar Me parece que En el de Ferreira Porque era una pelota muy cerrada Él de pronto confunde Porque cree que lo están Cerrando son los defensores Y él pudo ir a manotear Ese balón Y posteriormente Pues ya así Cualquier cosa Se veía llegar Y un marcador De 3 a 1 Que aparentemente Es muy largo Si me parece que Le da a entender A un técnico Que debe tomar Sus correctivos del caso Y sobre todo Tocar a los jugadores Para que ellos Entiendan Que a medida Que transcurre el campeonato Ellos tienen que ir ejerciendo Una presión mayor Con relación al resto De los equipos Si es que quiere Mostrar Su estructura Su fundamento Su categoría Con relación a lo que ha pasado En los años anteriores Esta historia No la puede volver a repetir Deportivo Pereira Va sacando resultados Va en los primeros lugares De reclasificación Hoy era la oportunidad Para verlo En los periódicos También por encima De Leone Y no se dio precisamente En unas circunstancias Que no se le explica Uno Cómo pudo Darse un bajón Tan impresionante Como el de los dos últimos partidos Para Deportivo Pereira Hay que decir que Pereira Seguirá siendo líder De la tabla de reclasificación Puesto que Lleva tres de ventaja Con relación a quienes Lo persiguen Pero se pierde Una bonita oportunidad Ahora Hay que pensar una cosa Si Se avisaba Durante todo el partido Que iba a ser efectivo El pelotazo Desde los costados Por el Real Cartagena Sobre la pareja de centrales Buscando a Juan Salcedo Que es el goleador Del Real Cartagena Y que Viene demostrando En todo el torneo Desde el principio de año Incluso este Que es el más efectivo De los delanteros Así Bajo ese sistema Nosotros no tuvimos La previsión de hacerlo Y nos mostraron Constantemente Que los goles Del Cartagena Iban a venir Desde los costados Hacia el centro No se hizo nada Por acomodar A Palacios A la falta De Rafa Navarro Con el Muy bajo nivel Que viene presentando Pablo Rossi Yo sinceramente Creo que hoy jugó Horas extras En el partido Desacomoda A Jorman Campuzano Si el tipo Que funciona allí En esta línea De tres Delante de la defensa De los cuatro defensores Del Deportivo Pereira El que rinde Es Jorman Campuzano Para que lo saca De esa zona Para acomodar A Carlos Palacios Allí Pues ponga A los palacios Como el perro De Jaurea Discúlpenme el término A tratar de cazar El hombre Que era Ferreira De este Real Cartagena Que era el que surtía De fútbol Al equipo local Sumado Sumado a la mala suerte Que cuenta Con la salida De Móvil Precisamente por una lesión Promediando el primer tiempo Que lógicamente Colabora En la destrucción De un Deportivo Pereira En su funcionamiento Táctico Porque le desacomoda Lo que supuestamente El técnico Había montado Desde el primer minuto Y era controlar El medio del campo Pero tampoco Con Móvil Se veía Precisamente Esa solidez En cuanto marca Se refiere Para Deportivo Pereira A mí me parece Que Pereira Jugó con botas De campaña Pesada No se movía Dentro de la cancha El terreno Nunca se adaptó El equipo El balón Le rebotaba De una manera Tal que no lo lograban Controlar De una forma acertada Es decir A Deportivo Pereira Ayer se le vieron Todos los errores Que se puede tener En un recogido En un equipo Que aparece De la noche A la mañana O de pronto De solteros Y casados Para dar una idea De lo pobre Que fue el equipo Deportivo Pereira Me parece Que el término Que le puede caber A una presentación De un 3 a 1 Que repito No puede volverse A dar En Deportivo Pereira Es primera vez Que al técnico Voler y le den Tres goles Porque anteriormente Pereira perdía Por un gol O ganaba por un gol Y con eso Era suficiente Para conseguir los puntos O para hacer Unas presentaciones De corosa Lo de ayer En el Jaime Morón Fue lamentable Porque un 3 a 1 Es un campanazo Es una voz de alerta Para un equipo Que el técnico Tiene que crear Algún revulsivo Porque hay algunos jugadores Que definitivamente No le arranca En el caso De Cristian Mejía El jugador Canga Lo veo uno apático Por momentos Es un jugador Intermitente Arrancó muy bien La temporada Se fue suspendido Regresó Se fue lesionado Regresó Pero ayer Si no fue El jugador Ese que Estábamos esperando Como goleador Me aterra Lo de Que Reina No fue de la partida Se demoró mucho En un cambio De Meléndez Cuando el equipo Pudo tener Al menos algo Para trabajar En la parte de arriba Entonces El equipo Se pegaba Una enredada Por completo En el manejo Del técnico Y la enredada Desafortunadamente El técnico Como usted bien lo dice Es que El cambio Por el jugador Móvil Era precisamente El último De los cambios Que hizo Deportivo Pereira Es decir Había que meter A Diego Espinel Y sacar A El jugador Rossi Por ahí derecho Para meter Alvarito Meléndez Porque cuando usted Le saca un delantero A un equipo Que viene proyectando Laterales Y proyectando Defensores de marca Para venir al cabezazo Usted No le puede quitar El delantero Porque le está permitiendo Es que se vengan Y ahí fue Bueno Del ABC Profe Hay partidos como este Y a todos nos puede pasar Vamos a estos mensajes Y hablaremos también De lo que sucedió Con el Deporte Esquendío Aquí en DeporteandoTV.com De gira Inficaldas Impulsa el territorio De las oportunidades Ha suministrado créditos Para la ejecución De obras de infraestructura educativa Vial Alcantarillado Y redes de apoducto En los municipios de Caldas Inficaldas Gobierno de Caldas Territorio de oportunidades Tutogolradio Tutogolradio.net Tutogolradio.net Música y deportes Para el planeta Música y deportes Música y deportes Regresamos de gira A través de DeporteandoTV.com Y el canal 104 De Claro El Deporte Esquendío También dejó escapar puntos En su casa Importantes y valiosos Porque hoy está Por fuera de los Playoffs Otro que desperdició La oportunidad de frente A Llanero Era un partido Para ganarlo Se fue adelante Con un autogol Y después Se complicó también El mismo portero Regaló un tiro de penal O un cobre De los 11 metros Le igualaron el compromiso Y al final de cuentas Un punto para Quindío Uno para Llanero Y lógicamente Así No le va a alcanzar Al equipo Del profesor Suárez Suárez Que es el técnico Dejó un tocabetero Que a la hora de la verdad Con buenos jugadores En el primer campeonato En el segundo Se dejó Con jugadores De menos categoría Creyendo que con eso Se clasificaba también Y parece que no le va a alcanzar A un equipo Que necesitaba resultado Y como lo repetimos Ayer dejó escapar Dos valiosísimos puntos Del Estadio Centenario Allí está nuestro compañero David Escobar Para que nos comente Sobre este partido Entre Llaneros Visitando al Deporte Esquindío En el Centenario Amigos de Deporteando TV Como siempre Los mejores invitados Y los tenemos aquí Para todos ustedes Jorge Iván Soto Botero Pereirano Que ya tiene un recorrido Importante por el fútbol Profesional de Colombia Hoy en la segunda división Con el equipo de Llaneros Jorge que tal Un gusto saludarlos Lo ve toda la gente De Pereira De Armenia De Manizales De todo el eje cafetero ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el proceso Con este Llaneros En este 2017? Bueno primero que todo Muy buenas noches Contento por la oportunidad Que se me ha abierto Este año En Llaneros Creo que es muy importante Para mí Y en mi carrera Ir sumando minutos Ir sumando partidos El torneo de la B Es un torneo exigente Y creo que sirve mucho Para madurar Los jugadores jóvenes Y bueno Creo que el balance En el año Ha sido positivo Esperamos seguir así Y clasificar entre los ocho Y pelear las finales Hasta aquí con 24 años Una carrera bonita No pudo debutar Como lo hubiera querido Seguramente con el equipo De su tierra Con Deportivo Pereira Se hizo proceso Copa Ciudad Pereira Después Deportivo Pasto Fútbol Panameño Y ahora Llaneros ¿Cómo puede resumir usted Toda esa diversidad Primera división Fútbol Panameño Y después Segunda división en Colombia En lo que va de su carrera Como profesional? Bueno yo siempre describo Mi carrera futbolística Como una lucha constante Nunca bajar los brazos Tuve la posibilidad En el Deportivo Pasto Luego en Panamá Luego me quedé Seis meses sin equipo Donde tuve la posibilidad De jugar en Pereira O a ciertos torneos Gracias a Dios Se me vuelve a abrir La oportunidad este año Y creo que la he aprovechado Al máximo Y espero que de aquí en adelante Sigamos escalando Poco a poco Y esperar que no Volver a quedarme sin equipo Y seguir avanzando Pronto llegar un equipo De la A Y por qué no Buscar oportunidades En el exterior también Jorge Iván Hoy es uno de los arqueros Sin duda más destacados En la segunda división Y la cabeza debe estar Puesta en el proyecto De Llaneros Pero como usted lo decía El sueño tal vez Es devolver a un equipo De primera división Ese es el proyecto Y el anhelo Mirando de cara al 2018 Si, primero que todo La motivación es jugar En la A El siguiente año Con Llaneros Estamos buscando el ascenso Pero creo que El objetivo del equipo Y los profes Siempre nos motivan Diciéndonos que No juguemos para quedarnos acá Para no quedarnos en la vez Sino seguir escalando Mejorar Las comodidades Como futbolista En equipos más grandes Donde te transmitan Todos los partidos Buscar ese profesionalismo Y creo que Esa es la lucha diaria De nosotros Para llegar a sus objetivos ¿Cómo lo ha tratado la ciudad? ¿Y el departamento? ¿Meta? ¿La gente? ¿Cómo lo ha recibido? Bueno, la verdad Muy agradecido con la gente En Villavicencio Siempre me han demostrado Su cariño A pesar de Que a veces Cometo errores Como todo futbolista Como toda persona Pero siempre demuestran su apoyo Son muy respetuosos Muy cariñosos Y la poca gente Que va al estadio De verdad que va a apoyar Felicitaciones por su trabajo Esperamos que tenga Muchos éxitos más En lo que sigue De su carrera profesional Un gusto volver a verlo Jorge Iván Bueno, muchas gracias Y también Contento por volver a ver Calas conocidas Y cerca a mi tierra Y aprovecho para Mandarle un saludo A mi familia Que vino hasta Armenia A apoyarme Jorge Iván Muchas gracias Ahí está el arquero de llaneros Que es pereirano Y Rizalaldense Como de esos casos Que se dan Por millares No ha podido vestir La camiseta del Deportivo Pereira Pero seguramente Es un sueño Circunscribiéndonos Directamente al partido Deportes Quindío Le sigue costando En condición de local No gana hace tres fechas En esta condición En su estadio Ha perdido los dos partidos Anteriores Y hoy solo pudo Conseguir un empate Un punto frente a llaneros Ganando Se metía nuevamente Al selecto grupo De los ocho Inició ganando Después una falta De tiro penal Convertida por John Jairo Velásquez El capitán Número 10 Propiedad de Santa Fe Hoy con llaneros Para el equipo visitante Termina quitándole Dos puntos al equipo Del profesor Suárez Que se vio Bastante molesto Y así lo manifestó En la rueda de prensa Luego de los 90 minutos Y aquí lo tenemos En Deporteando TV Es un balance negativo Porque dejamos ir Dos puntos Que Que son fundamentales Para el futuro No puede estar uno Tranquilo cuando No se gana Les podría Hacer una Lucubración Aquí poética De fútbol Pero igual No se ganó Y hace rato No ganamos Y se nos va Complicando la vida En una tabla Que la teníamos Más o menos asegurada Así es que No puedo estar No puedo estar tranquilo Ni mucho menos Tengo que estar Muy preocupado Con la situación Nosotros hemos perdido Madurez En la cancha Eso está claro Y si ustedes observan Son actos De inmadurez Son actos De inmadurez De ellos El gol que nos hacen Es un gol Que nos han hecho Todo este semestre De los 11 goles Que nos han hecho Creo que es el Cuarto o quinto gol Que nos hacen así Es decir La pelota Cruzada Nadie toma Nadie sobra Llevamos 15 días Trabajando esa acción No para el partido Sino para corregir Pero después Toman decisiones Cerradas Yo pienso Que es producto De la inmadurez A Schneider Le ha costado Asumir el reto De ser titular Absoluto En el Quindío También reconozco Que es bastante joven Para ello Lo de Quiñones Me preocupa muchísimo Porque Usted tiene razón Él coge la pelota Y quiere resolver Él En zonas Donde uno sabe Que no va a resolver Pero se le ha trabajado Las asociaciones Uno sabe que Quiñones Si se asocia Y colectiviza El juego Es un hombre Muy importante No sé Qué está pasando Por su cabeza Hemos trabajado De todas las formas Les hemos hecho Énfasis En muchas cosas Estos 15 días Hagamos todo el libreto Para trabajar Las asociaciones Para trabajar Las sociedades Pero después Entran a la cancha Y Ustedes vieron Hoy fue Menos parejo Que en otros partidos El primer tiempo Fue un Primer tiempo Desastroso Creo que El segundo tiempo Reaccionan mejor Y más por Pundonor Intentan sacar El partido Y luego viene La equivocación En el pelotazo Y Nos empatan Pero bueno Esto es una realidad Que hoy Se materializan ellos Y que son ellos Los que la tienen Que transformar Porque No podría Echarles un cuento A ustedes Cuando Cuando lo estoy Intentando Transformar El comportamiento Colectivo Del equipo Y Y hasta el momento Vamos muy lento Muy bien Ahí estaban entonces Las palabras Del profesor José Alberto Suárez Técnico del deporte Esquindío Yo regreso con usted Alejandro Con más de Deporteando TV A ustedes Televidentes Un abrazo especial Yo soy David Escobar Y el cariño de siempre Claro David Lo tiene muy claro usted Con relación a este deporte Esquindío Vamos a estos mensajes Y de regreso Por supuesto Algo de la selección Colombia Que enfrenta en la tarde A Brasil A Brasil A Brasil A Brasil Inficaldas Impulsa el territorio De las oportunidades Ha suministrado créditos Para la ejecución De obras De infraestructura educativa Vial Alcantarillado Y redes de apoducto En los municipios De Caldas Inficaldas Gobierno de Caldas Territorio De oportunidades Totogol Radio De gira a través de DeporteandoTV.com, en el canal 104 de Claro Televisión. Ahora el tema es Selección Colombia, ingeniero. ¿Colombia está necesitado, está obligado, como se puso la tabla, o no a sacar un resultado positivo frente a Brasil? Me parece que es todo o nada en cuestión de horas. El equipo tiene que recuperar la credibilidad que se perdió frente a Venezuela. Y no solo credibilidad en cuanto a resultados, sino en cuanto a fútbol. Hace mucho rato no estamos viendo al equipo de Pekerman en condiciones al menos aceptables para decir uno que se puede sentir tranquilo en una presentación frente a los grandes. Hace mucho rato no se le gana a los equipos como Argentina, como Uruguay. Hemos conseguido frente a la sencilla de Sudamérica los puntos suficientes para estar en el segundo lugar. Situación que es válida porque al fin y al cabo esos puntos suban igual que todos nosotros. Es que grandes en Sudamérica son dos. Con eso, pero al final creo que el fútbol... Y los demás estamos mano a mano y en un tercer escalón los que prácticamente siempre se eliminan. Y entre esos son los que puntos y valen lo mismo. Ganarle a Brasil o ganarle a Bolivia en tres puntos que suman de la misma manera, sin calculadora ni nada, son tres más para el equipo que los consigue. Pero estoy de acuerdo con usted. Se trata más que de la necesidad de los tres puntos que, por supuesto, daría en clasificación a Colombia de forma anticipada a dos fechas, porque el día de hoy es la 16, son 18, pues le daría la clasificación prácticamente a Colombia. Por ese hecho sería supremamente importante ganarle a Brasil. Pero se trata de un golpe de autoridad que Colombia muestra en su patio, le demuestre al mundo que Colombia está en condiciones de pelearse con cualquiera. Entre ellos Brasil, la mejor selección hasta el momento, porque ha ganado 9 de 9 en las últimas presentaciones que ha tenido. Y es fundamental igualar al menos lo que trae hasta la fecha de hoy. Es decir, que el equipo se quede en el segundo lugar al término de la jornada, precisamente frente a Brasil. Por una razón sencilla, todos los otros equipos les queda un partido de local y uno de visitante. Antes del partido de hoy hay equipos con dos partidos como local, como es el caso de Colombia, que no lo puede equiparar uno con los equipos que van dos veces como visitante. Entonces, eso hay que entrarlo a analizar y en este momento lo único que salvaría la presentación nacional es una buena victoria con un buen partido y un buen compromiso para una clientela que va a atiborrar por completo el estadio de la ciudad de Barranquilla con boletería agotada, con boletería falsificada. Pero al fin y al cabo, con el ingreso de 40, 50 mil hinchas que van a pulsar por este equipo nacional que tenía en duda la presencia de Teófilo, porque dice que no se alcanza a recuperar. Otros están pensando de que vaya Cuadrado sobre la derecha a marcar. Para que vaya Chará también, que ha sido hasta ahora el jugador que se complementa precisamente con el goleador barraquillero. Entonces, estaría el James, estaría el caso de Cuadrado, estaría el caso de Chará y el caso de Teo. Todos trabajando en la parte de arriba, ojalá que estén en sus condiciones. Y que al final, sobre las 6 de la tarde, sea una grande fiesta y una alegría y una mueca grandísima de satisfacción para un pueblo que necesita antes de la llegada también del Romano Pontífice y el día de mañana al territorio nacional. Ah, claro. Que llegue en fiesta. Que llegue en fiesta. Le vas a una pregunta. Con relación al resultado, básicamente, ¿un buen resultado es un empate o un buen resultado son únicamente los tres puntos? Yo creo que los tres puntos eran fundamentales. Cuando uno se puede ganar, es bueno empatar. Porque al fin y al cabo se suma. Pero también hay que ver lo de atrás y en la forma en que nos vayan a apretar dentro de la tabla. Yo digo, mientras Colombia conserve el segundo lugar, me parece que lo que consiga es suficiente para ir con tranquilidad al cierre del campeonato. Además, por una característica de estas últimas fechas, la 15 y la 16 de esta clasificatoria de Rusia 2018, es que entraron al baile Perú y Paraguay. Y los dos se enfrentarán a Colombia. Entonces, ahí la cosa se pone también un poco color de hormiga. Y desde el punto de vista de sorpresas, le pregunto, ingeniero, porque el profe siempre se saca una de entre la manga, de la que nadie se espera, en los Juegos de Selección Colombia. Colombia, ¿cree usted que frente a Brasil van los que deben ser los que son los titulares y que todo el mundo se sabe de memoria? ¿O habrá alguna sorpresa en alguna de las posiciones que tendrá Colombia frente a Brasil? Considero que la gran sorpresa puede ser Abel Aguilar por Wilmer Barré. Para tratar de meterle... Pero esa no sorpresa porque es del hígado del técnico. Es decir, esa no sería sorpresa. Pero de resto, la presencia de Chara, pues que no estuvo dentro del proceso, pero yo no creo que vaya a ser experimentos mayores a los que se ha presupuestado, al menos... ¿Los cuatro del fondo son los mismos? A mí me parece que son... Puede ir de pronto cuadrado, no sé si sobre la derecha. Los cuatro del fondo. Arias, Zapata, ¿de acuerdo? Murillo y Favra. ¿Bien? Sí. ¿Delante de ellos qué va a poner Colombia? A Sánchez y a Abel. Sánchez y Abel. Correcto. ¿Por los lados? Por los lados deben ir Charay y Cuadrado. Ah, ¿usted se la juega con Charay? Sí, yo me la juego con Charay. Muy bien. ¿Y delante? Y adelante Falcao. ¿Y Falcao? ¿No le quedó faltando uno? Pues sí, me quedó faltando el caso de James. ¿James? ¿Ibas a sacar a James Rodríguez del partido frente a Brasil? No, es que se supone que es Colombia, James y 10 más. Ojalá se dé así y ojalá sean tres puntos frente a Brasil. Yo me conformo con uno, porque sumar siempre será importante con uno de los grandes al que hace rato no se le ve una. Señores, que la pasen bien. Bien, suerte para Colombia y mañana estaremos nuevamente con ustedes aquí de gira a través de DeporteandoTV.com. Que la pasen bien.